Estos maletines que habían sido instalados hasta la entrada del puerto fluvial Yuma hoy están así, fueron corridos hasta este punto. Los vendedores de fruta y de fritos que se ubican en este sector se pronunciaron sobre la decisión que fue socializada, según ellos, por su representante legal con los entes competentes. Se corren porque eso no estaba contemplado dentro del plan de acción, que acoge tres plazos, que es a corto, a mediano y a largo plazo. Inicialmente habían colocado los maletines por todo el frente de nuestro negocio, tapándonos las ventas, nos tapaban las frutas, nos tapaban todo lo que era el negocio de nosotros. La gente llegaba en los carros y como ven los maletines, se devolvían por la segunda calle, por la calle del frente del Paseo del Río. A esta situación se le suma que algunos trabajadores de Ecopetrol, según los vendedores, deben ingresar hasta la zona del encerramiento para poder subir a este muelle de embarcaciones, lo que representa para los ciudadanos del sector también un peligro. Al no haber muelle, al no haber muelle, pues las embarcaciones no tienen dónde atracar, ya no tienen dónde atracar. De todas formas, lo poquito espacio que hay, por ejemplo, allá adelante, donde están los vendedores de pescado, ahí llegan los que pescan, los pescadores llegan a comercializar sus pescados. Acá, donde están los terminales, el terminal fluvial, pues sí, tienen que llegar las embarcaciones, ahí deben de llegar a algún lado y tienen que hacerlo de una forma segura, que es lo que está pasando, que tenemos que mirar, evaluar más, qué es seguro, a dónde es seguro llegar, a dónde no es seguro llegar. El comercio que se mueve alrededor de este corredor turístico también ha tenido pérdidas. Hemos sido bastante afectados debido a que esto es un sitio turístico, sí, lo único turístico que tiene Barranca Bermeja es el muelle, y la gente viene en sus carros a pasear y a mirar el río, ya, entonces al acordonar este sitio aquí, pues claro, es lógico que la gente, pues ya, o todo lo que han dicho que hay riesgo acá en el puerto, pues la gente ya le da miedo venir hasta por acá o de pronto, sí, entonces hay un riesgo. La calamidad pública en esta zona fue declarada la semana inmediatamente anterior y con el pasar de los días, según los vendedores, la crisis se acrecienta.